Y continuamos en nuestro programa 360 en vivo y en directo en los estudios centrales de Venezolana de Televisión. Ya faltan dos años para la elección de un nuevo presidente en nuestro país y un año para el inicio de la campaña presidencial. Y lo que todos se preguntan es qué está pasando en Venezuela. ¿Qué opina el pueblo venezolano? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con la oposición? Y para dilucidar esta y otras interrogantes ya nos acompaña en vivo y en directo en el estudio de 360 Oscar Schemmel, presidente de Interlaces. Bienvenido. Bienvenido o buenas tardes. Boris, ¿cómo estás? Felicidades, felicitaciones por el Premio Nacional de Periodismo. Muy merecido realmente. Bueno y felicidades a usted también porque se ganó un diploma también. Sí, sí, una mención especial. Señor Schemmel, ilústrenos un poco de la ficha técnica del estudio que usted va a presentar el día de hoy en nuestro programa. Sí, este es el Monitor País Interlaces correspondiente al mes de junio del 2022. Es una encuesta nacional por muestreo, respetando las cuotas de edad, sexo, poblacional, nivel socioeconómico, nivel educativo. Se arma la muestra, una muestra representativa de la sociedad venezolana. Son 1.200 entrevistas en todo el país. ¿Cuánto fue el trabajo de campo? Encuestas directas, encuestas directas en hogares. El trabajo de campo se inicia alrededor del 14 de junio y dura aproximadamente 8 días, 9 días. ¿Los resultados? ¿Qué nivel de confiabilidad y de certeza tienen los resultados que usted nos va a presentar? Sí, el margen de errores es solo el 3%, con un nivel de confiabilidad del 95%. Bueno, sin más preámbulos, le vamos a solicitar muy amablemente a nuestro equipo de producción que coloquemos la pantalla en 70-30 para comenzar a presentar a ustedes las láminas del estudio Monitor País de Oscar Schemmel. Y acá en la pantalla de atrás, que me coloquen las láminas para que el profesor las pueda ir leyendo. Vamos a comenzar entonces. Uno de los capítulos de esta encuesta del Monitor País de junio del 2022, trata sobre la nueva aplicación, o la nueva plataforma digital que implementó el Ejecutivo Nacional para recibir denuncias y demandas de la población venezolana. Todavía los niveles de información que tiene la población sobre esta plataforma son limitados, pero aún así hay una percepción positiva de la iniciativa. En este momento, solo 11%, no en este momento, para junio del 2022, el 11% de los venezolanos estaba afiliado a esta aplicación. Y 87% no estaba afiliado. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la evolución de la tasa de afiliación a la aplicación venezolana? Va a ir creciendo progresivamente, sin duda alguna, en la medida que el instrumento sea confiable y sea efectivo. Este es un instrumento que genera enormes expectativas y la gente espera que sea un instrumento para mejorar su calidad de vida y para resolver, sobre todo, los problemas cotidianos, que son abundantes y que están concentrados en el área de los servicios públicos principalmente. Lámina número 2, vamos a colocarla en pantalla, sí, la tenemos lista y preparada. Teleestudio Monitor País de Interlaces, ahí la tenemos. ¿Qué tan informado está usted sobre la plataforma tecnológica o red social BNAP que creó el gobierno nacional para que los ciudadanos puedan formular denuncias sobre los problemas más graves de la comunidad? ¿Qué dice la gente? El 27% afirma estar muy informado, informado y algo informado. Recuerda que es una consulta para el mes de junio, ¿no? La aplicación tendría tres semanas de haber sido lanzada la plataforma. El 44% dice no estar nada informado. Estas son cifras normales que progresivamente irán mejorando, sobre todo de acuerdo a las expectativas. Seguimos con la tercera lámina del Estudio Monitor País de Interlaces del mes de junio. Cuando la tengamos lista, la vamos a colocar para conocer los resultados. Fíjate que a pesar del desconocimiento que hay de la reducida afiliación todavía, el 62% piensa que esta plataforma digital será muy efectiva, efectiva y algo efectivo. Eso es importante porque revela que hay una actitud positiva a la gestión del Ejecutivo Nacional, que la gestión, las medidas que se tomen, las decisiones que se tomen van a estar bien recibidas. Porque hay una aspiración enorme de soluciones y respuestas. Vamos con la tercera lámina. Si la pueden poner en pantalla completa, porque de verdad no la leo. Si la pueden poner, ahí está. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con adelantar las elecciones presidenciales para principio del próximo año? ¿Qué dice la gente? Estas son preguntas que hacemos para elaborar escenarios. Como vemos, 52% está de acuerdo, 45% en desacuerdo, lo que revela una polarización. Una polarización con relación a un adelanto de las elecciones presidenciales. Pero en todo caso, la principal preocupación de los venezolanos en este momento no son las elecciones presidenciales. La principal preocupación de los venezolanos es la solución a sus problemas cotidianos. Fundamentalmente lo que tiene que ver con servicios públicos. En esta variable del adelanto de las elecciones presidenciales, ¿a quién favorecería esto? ¿Al gobierno o a la oposición? El presidente Maduro y el gobierno bolivariano están en uno de sus mejores momentos. Quizás en su mejor momento político y social. Hay una alta valoración positiva de la gestión. El liderazgo del presidente Nicolás Maduro es reconocido por la mayoría de los venezolanos. Incluso se han incrementado los niveles de aprobación de su gestión y se han elevado los niveles de aprobación del conjunto de los liderazgos más visibles del chavismo. Es un escenario muy favorable para el gobierno bolivariano y para la revolución bolivariana. ¿Qué opina el pueblo venezolano en este año 2022? Pues bien, vamos a seguir analizando las láminas del estudio Monitor País de Oscar Schemmel del mes de junio. Si el próximo domingo fueran las reelecciones presidenciales y los candidatos fueran Nicolás Maduro y cualquier candidato de la oposición, ¿por quién votaría usted, Oscar Schemmel? 49% votaría por Nicolás Maduro en este escenario polarizado entre el presidente Maduro y cualquier candidato de la oposición que recibe solo 33% de respaldo. Como decía antes, estas son preguntas para armar escenarios. Lo que podemos destacar es que hay un 33% de base sólida electoral para la oposición. Sobre todo porque la oposición, así como Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano están en su mejor momento, la oposición atraviesa el peor momento en toda su historia. Muy dividida, sin liderazgo, sin oferta, sin discurso crítico, desvinculada de las demandas y aspiraciones de los venezolanos, sin relato, sin discurso, sin propuesta. Próxima lámina del estudio Monitor País de Interlaces del mes de junio. Si el próximo domingo se realizara una elección presidencial y los candidatos fueran Nicolás Maduro y un independiente, ¿por quién votaría usted? Como te digo, son preguntas para elaborar el escenario. Aquí quisimos medir un poco la fuerza, la capacidad de convocatoria que pudiera tener una candidatura independiente. En este escenario vuelve a ganar el presidente Maduro como vuelve a ganar la presidencia de la república, vuelve a ser electo. Ahora se incrementa el porcentaje de venezolanos que prefieren una opción distinta a la de Nicolás Maduro y sube de 33% a 39% siendo un candidato independiente. Lo que revela una tendencia favorable a un outsider, a un candidato independiente, a un candidato que se posicione como ni chavista ni opositor y con una propuesta que genere consenso y entusiasmo colectivo. Próxima lámina del estudio Monitor País de Interlaces. ¿Qué opinan los venezolanos? ¿Qué dicen las encuestas? Dios mío, ¿qué le pasa a esta lámina? Bueno, ahí se ve más o menos algo. Bueno, sí se ve bastante, pero está demasiado cerca, no se ve la lámina completa. Bueno, de todas formas no sé si nos puede más o menos explicar esta lámina, señor Cheme. Sí, mira, aquí este es el capítulo sobre la situación económica del país. No, creo que estás de presidenciales. No, bueno, la que yo tengo aquí enfrente abre el capítulo. Ah, bueno, aquí está. Presidenciales, claro, presidenciales en 2024. Fíjate, preguntamos sobre adelanto de elecciones presidenciales, preguntamos sobre escenarios polarizados, Nicolás Maduro candidato de oposición, Nicolás Maduro versus un candidato independiente. Aquí preguntamos con el primero en mente. O sea, si en sus manos estuviese la decisión de nombrar al presidente de la República, ¿a quién elegiría usted? No mencionamos opciones, no mencionamos candidatos, no hay lista. Es la primera persona que surge en la cabeza de los encuestados. Y en este caso, el primero en mente que tiene el 37% de los venezolanos es a Nicolás Maduro para ser reelecto como presidente de la República. Ahora una pregunta. En el 2024. ¿Cómo ve usted la elección del 2024? Como la que tuvimos en el año 1993, en la cual el voto se dividió en muchas fracciones, Caldera, Andrés Velásquez, Claudio Fermín, Alfarucero, creo que era en ese momento. O como un escenario que tuvimos en el año 1998, en el cual solía un, si se puede decir un outsider, que fue Hugo Chávez, que en enero no aparecía en las encuestas, pero que a finales de ese año se llevó por el medio a Irene Sáez y se llevó por el medio a Salas Rómez. ¿Cómo tú verías las elecciones del 2024? ¿Como 1998 o como 1993? Es difícil proyectar un escenario cuando faltan todavía dos años para la elección y en una dinámica política y social tan cambiante y vertiginosa como la venezolana, donde todos los días ocurre algo y eventualmente cambia la correlación de fuerza o cambia el sentido de los acontecimientos. Esos dos escenarios, cualquiera de ellos puede ser posible en el 2024, una oposición que va con distintos candidatos de oposición, con distintos candidatos, sin ningún liderazgo fuerte, sin ningún liderazgo contundente, lo que dividiría la votación de quienes adversan a la revolución bolivariana, por el contrario, los bolivarianos, los chavistas van con un solo candidato, con una cohesión extraordinaria, todo el esfuerzo y toda la voluntad de las fuerzas de la revolución concentradas en la campaña electoral del candidato que elija el chavismo para esa contienda del 2024. Podrían presentarse los dos escenarios. La gran amenaza, pero sí puedo decir que la gran amenaza a un eventual triunfo del presidente Maduro sería el surgimiento de un outsider que no sea ni chavista ni opositor, con una propuesta que genere consensos, con un discurso que una al país y con una propuesta de futuro. ¿Qué dicen las encuestas de interlaces? De la misma manera, la revolución bolivariana, si bien es favorita para repetir en las próximas elecciones presidenciales de 2024, tiene algunas debilidades que deberá superar en nuestra opinión. La falta de una épica contundente, vigorosa, por parte del presidente de la República. La ausencia de un discurso de futuro. No basta con mencionar medidas. La gente está apoyando medidas, pero tienes que elevar sus niveles de entusiasmo, sus niveles de pasión, de dedicación, de respaldo. Y eso solo se hace con un discurso que apunte al futuro y no solamente a la solución de los problemas urgentes de hoy. Las dos actividades son importantes, pero es necesario un discurso de futuro. Una épica del candidato o del presidente. Nuevas narrativas, nuevas narrativas, nuevos símbolos, nuevas gramáticas. La narrativa del uno por diez ya tiene cerca de 20 años. El buen gobierno, la gente no quiere un buen gobierno, quiere el mejor gobierno. La gente aspira que a partir de la solución de sus problemas cotidianos tenga mayor confianza en el futuro. ¿Usted estaría entonces quizás exhortando a la creación de un ánimo e impulso político como el que tenía Hugo Chávez cuando comenzó? Yo, en una campaña electoral, estimular la líbido de las masas es clave. Cuando me refiero a eso, me refiero a estimular el entusiasmo, la identificación, el compromiso, la adhesión, la líbido. Podríamos llamarlo de una manera. Y eso lo construye con una nueva narrativa. No con una narrativa que ya tiene mucho tiempo. Recuerda que además hay un deseo de cambio. Hay un deseo de cambio, que no significa cambio de presidente necesariamente, sino un deseo de que se asuman los nuevos problemas. La justicia social, la igualdad, el respeto, la inclusión, fueron banderas muy poderosas hace diez años. Hoy son conquistas. Las nuevas demandas tienen que ver con una certeza de futuro, de un mejor futuro. Te hago la siguiente pregunta, porque el hecho de que haya que recuperar esa épica y esa construcción de un imaginario de futuro, no significa que se pueda hacer tan fácilmente. Porque cuando Hugo Chávez comienza y tiene esa energía arrolladora política, no era producto de una planificación de campaña, sino que era Hugo Chávez como tal. O sea, era su carisma. Era lo que se podría denominar dentro de la sociología comprensiva de Mac Weber, un liderazgo carismático. Que se convirtió en religioso. Claro, pero ahora la pregunta que yo hago es la siguiente. Es una devoción. Lo que usted plantea es diferente. Ya no sería el carisma natural del líder, sino la construcción de una imagen y de una proyección y de un imaginario. ¿Es eso posible? Construir esa energía. Claro. El presidente Maduro tiene una épica ya. Lo que hay que traducirla en símbolos y relatos que no se ha hecho. Superbigote no es suficiente para construir una épica. ¿Esa haría suficiente? Las victorias del presidente. El presidente se ha enfrentado a una oligarquía rancia sin sensibilidad. Se ha enfrentado al imperialismo norteamericano. Se ha enfrentado a intentos de magnicidio. Se ha enfrentado a tentativas de derrocamiento durante prácticamente toda su gestión en los últimos, cerca de 10 años. Ahí tú puedes construir una épica, una hazaña que le permita al presidente fortalecer su liderazgo. El liderazgo del presidente no puede basarse solo en la gestión, en la gestión de los problemas cotidianos. Tiene que basarse también en una oferta de futuro y en generar las cualidades que permitan convocar y entusiasmar y movilizar a la mayoría de los venezolanos. Hoy está de primero, pero porque no tiene adversarios. Del lado de la oposición, como vamos a ver en las próximas láminas, hay una nada. No existe ninguna fortaleza. Están divididos, sin propuestas, sin símbolos, sin emocionalidad. O sea, no están sintonizados con el clamor de las mayorías. Divididos, desacreditados, pulverizados. Señor Schemmel, vamos a seguir porque quedan bastantes láminas. Próxima lámina del estudio Monitor País de Interlaces. Si la tienen, vamos a colocarlas para irlas procesando. Ranking de los dirigentes de la oposición. Creo que aquí más de uno no le va a caer muy bien lo que usted tiene que decir, señor Schemmel. Además, 8 de cada 10 venezolanos tienen una opinión desfavorable, tienen una opinión negativa de los líderes más importantes, o de los líderes visibles, o de los líderes tradicionales de la oposición. Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Ramos Ayud, aparecen como los líderes de oposición más impopulares, que generan mayor rechazo en la población. 85 por... Bueno, pero creo que en este estudio hay una variación, ¿no? Porque en el último, Guaidó estaba de segundo y ahora está de primero. Como el dirigente político más impopular. Es importante aclarar con el tema de la lámina que el color verde significa el nivel de rechazo. No vayan a pensar que el 85% verde es de que la gente los quiere mucho. Vamos a colocar la lámina otra vez, por favor, para seguirla analizando. Si es posible, señor Schemmel, lo escucho. Ranking de los dirigentes de la oposición. Lo que está en rojo es los porcentajes favorables. Tenemos a un Guaidó con apenas 8% de opinión favorable, Julio Borges con 8% de opinión favorable y así sucesivamente. Henry Ramos Ayud, uno de los políticos más impopulares, con apenas 9% de opinión favorable y 82% de opinión desfavorable. Esto es una lámina que revela un cementerio político definitivo. Estos son ya líderes que perdieron su oportunidad. Vamos a seguir con la próxima lámina de Monitor País. Ya creo que estamos entrando en el área económica. ¿Cómo calificaría usted la actual situación económica de Venezuela? ¿Usted diría que es muy buena, buena, regular a buena, regular a mala, mala o muy mala? ¿Qué dice la gente? 54%. 54% de los venezolanos califican como muy buena, buena y regular a buena la situación económica. Es un porcentaje bien importante, muy contundente, que revela un respaldo mayor. Una evaluación positiva de la gestión del presidente Maduro en el terreno económico. Ahora, la tasa de variación ha bajado, ha subido, ¿cuál es la percepción? Se ha incrementado, se ha venido incrementando. Por favor. Venimos de porcentajes de alrededor del 30% de valoración positiva, de percepción positiva de la situación económica del país. En el último año se ha venido progresivamente incrementando. Eso revela que las políticas económicas del gobierno están dando resultados, están generando niveles de satisfacción importantes. No hay que descartar, no hay que obviar que venimos del foso y cualquier mejora, cualquier medida, cualquier mejora, es valorada positivamente. Venimos de una época en que no había que comer, el desabastecimiento era muy grave, la inflación era terrible. Próxima lámina del estudio Monitor País de Interlace, y dice, y si hablamos específicamente de su actual situación económica personal y familiar, ¿usted diría que es muy buena, buena, regular a buena, regular a mala, mala o muy mala? ¿Qué dice la gente? Aquí sube 8 puntos la percepción positiva de la situación económica. ¿Con relación a qué tiempo? Con relación a la situación económica del país. Aquí le preguntamos a la gente sobre su situación económica personal y familiar, y está por encima de la percepción positiva de la situación económica del país. Aquí 62% de los venezolanos consideran muy buena, buena y regular a buena, su propia situación, su situación económica personal y familiar. O sea, que las acciones económicas que está tomando el presidente Maduro han tenido su efecto en los niveles de popularidad. Sí, sí. Evidentemente. Hay una mejora. Yo creo que es innegable que hay una mejora para la mayoría de los venezolanos, desde el punto de vista de su economía. Y lo revelan los estudios. Esto ha ayudado mucho al incremento en el respaldo electoral y político del presidente Maduro. Seguimos con más láminas del estudio Monitor País de Interlace, si viene la próxima. ¿Usted diría que últimamente la situación económica del país está mejorando, está empeorando, sigue igual de bien o diría que sigue igual de mal? ¿Qué responde la gente? 59% del país dice que la situación económica está mejorando. 59%, 6 de cada 10 venezolanos tienen una respuesta positiva con relación a la gestión económica, a la gestión presidencial sobre la economía. Apenas 5% dice que está empeorando, apenas 5% dice que está empeorando, pero 30% opina que la situación económica del país está igual de mal. En todo caso, la mayoría tiene una opinión positiva. Seguimos con más de las láminas del estudio Monitor País. Si tenemos más, vamos a colocarlas. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de los principales problemas económicos del país? ¿Las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos? ¿O las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué dice la gente? Aquí polarizamos las respuestas. ¿Qué significa eso? Le damos a la gente solo dos opciones. Sanciones económicas o políticas económicas gubernamentales. 54% culpa a las políticas económicas del gobierno por la situación, por los problemas económicos del país. Y 41% culpa a las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra nuestra economía. Siguiente lámina del estudio Monitor País de Interlaces. ¿Usted diría que el futuro económico, personal y familiar va a depender más de lo que haga el gobierno nacional o diría que va a depender más de su propio esfuerzo personal? ¿Qué dice la gente? Siete de cada diez venezolanos piensa que su futuro económico, personal y familiar va a depender fundamentalmente de su esfuerzo personal. Esto implica una relación distinta entre el ciudadano y el Estado. Esto significa, en el fondo, que el ciudadano venezolano va a esperar más de él mismo que de lo que puede hacer el gobierno nacional para mejorar su situación económica, personal y familiar. Si tenemos más láminas del estudio Monitor País. Yo quiero destacar que, no obstante, hay una valoración positiva de la gestión del presidente, también hay una percepción crítica con relación a la gestión. Es decir, la gente aspira más, la gente quiere un presidente que haga más, la gente espera más de la gestión. Están satisfechos con lo que se ha hecho, porque definitivamente ha habido una mejora, pero la gente tiene una aspiración superior. Por eso la necesidad de repotenciar el liderazgo del presidente Maduro con una épica contundente y de agregar a la gestión presidencial una oferta de futuro que estimule el entusiasmo de la gente, la adhesión de la gente. Seguimos entonces con la próxima lámina. La pasión de la gente. Usted es un tema, no me gusta. Usted se queda callado, entonces ya terminó. Y cuando estoy hablando usted dice, la pasión de la gente. Vamos a seguir con la próxima lámina del estudio Monitor País. Ajá. ¿Usted confía o no confía en que el presidente Maduro pueda resolver, aunque sea en parte, los actuales problemas económicos del país durante el año 2022? ¿Qué dice la gente? 63% confía. ¿En el presidente Maduro? Claro. El presidente Maduro es el único que está en el escenario, el único que habla de los problemas de la gente, el único que intenta resolverlos y resuelve. Del otro lado no hay liderazgo, no hay adversario, no hay contrincante y lo peor, no hay ni siquiera un discurso crítico de la gestión. El presidente está absolutamente solo, sin críticos del lado de la oposición. La oposición es una desoladora nada, sin presencia real. En la vida cotidiana de la gente. ¿Quedan más láminas? Si quedan, vamos a colocarlas. ¿Usted confía o no confía? Esta pregunta está muy buena. ¿Usted confía o no confía en que un gobierno de oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país? El 70% no confía, 70%, 7 de cada 10 venezolanos no confía en que este liderazgo opositor pueda contribuir a resolver los problemas del país si llegase a ser gobierno. Eso revela una vez más el estado desolador en que se encuentra la oposición. No solamente sin líderes, sin conexión con la gente, sino sin propuesta y sin respaldo. Sí, y de repente ocurrió un acto de magia, eso de la magia de la televisión y se aparece... De la magia de la política que hay. La magia, bueno, pero vamos a decir la magia de la televisión porque estamos en un programa de televisión. Pero de repente se aparece Juan Guaidó, abrazado con Leopoldo López y abrazado con Timoteo Zambrano y abrazado con José Brito y abrazado con María Corina Machado. Todos abrazados aquí y te dicen, mira, Shemel, tienes razón, lo que tú has dicho de nosotros es verdad. ¿Qué nos recomendarías tú para salir de este foso donde estamos? ¿Qué le dirías tú? Yo creo que es un liderazgo ya desgastado, un liderazgo que no entusiasma. ¿No se puede recuperar? Con estas cifras es irrecuperable. Apenas alrededor de un 30% pudiera votar por alguno de ellos porque es el voto neurótico de la oposición. Es el voto hacia cualquier cosa, con tal que no sea el chavismo. Y podría estar cercano al 30%. Pero la gran posibilidad para la oposición o para quienes adversan al gobierno bolivariano es el surgimiento de un outsider. ¿Seguimos con más láminas? ¿Cómo ocurrió en el 1998? ¿Qué tú me preguntabas? ¿Cómo que lo haces a propósito, señor Shemel? Entonces se cae callando, no sé cuándo yo habla. Señor Shemel, vamos a seguir con la siguiente lámina porque nos queda muy poco tiempo. Disculpen mi premura, pero es que quiero que todas las láminas salgan. ¿Usted considera que el presidente Maduro está haciendo todo lo que hay que hacer para reactivar la economía o considera que aún le falta por hacer? Creo que esto es un tema que usted venía trabajando, ¿no? Sí. Esta pregunta es muy reveladora. Tenemos una percepción positiva de gestión presidencial muy buena, por encima del 40% promedio. Pero como te decía, la gente quiere más, la gente quiere más. Y esta pregunta revela esa condición, esa percepción, esa aspiración de los venezolanos. El presidente lo está haciendo bien, está tomando las medidas adecuadas. De hecho, 55% piensa que las medidas económicas del presidente van en la dirección correcta, 55%. Pero la gente aspira más. Ya no va a ser tan fácil convocarlas, movilizarlas, solo con medidas. Hay que convocarlas, movilizarlas, entusiasmarlas con la oferta de futuro. Líbido, la líbido de las más. Siguiente lámina del monitor país de interlaces, y esta es la última, de hecho. La número 19, creo, si mal no me equivoco. En general, ¿usted piensa que actualmente Venezuela va por buen camino o va por mal camino? ¿Qué dice la gente? Hace más de un año, cerca de dos años, estas cifras estaban invertidas. ¿Era al revés? 63% pensaba que el país iba por mal camino. Recuerda la crisis que hubo, la difícil situación económica en la que nos encontrábamos los venezolanos, con niveles terribles de desabastecimiento e inflación. Hoy hay mayor esperanza en que el futuro será mejor. Por eso, hoy, 63% de los venezolanos piensa que el país está bien encaminado. Aunque, repito, y esto es importante, las aspiraciones estén por encima, las expectativas estén por encima de la gestión, de lo que se ha logrado. Yo le voy a pedir al equipo de producción, que están atentos a mi llamado, que coloquen el colchón de imágenes que yo les pedí de altos del ídice. Eso fue a principios del mes de junio del presidente Nicolás Maduro en una de sus actividades, en la cual, a diferencia de lo que ha ocurrido por razones de seguridad en los últimos años, salió a la calle, a un barrio de Caracas, a hablar con la gente. Si tenemos esas imágenes, por favor, colóquenlas, porque yo quisiera la opinión de Oscar Schemmel, porque usted fue muy enfático en Twitter cuando el presidente apareció ahí, y quisiera que nos explicara lo que dijo y por cuáles son las razones por lo que lo dijo. Si dijimos que era muy certera, muy certera la aparición pública cercana en los barrios del presidente Maduro, la gente, la mayoría, reclama a líderes cercanos, a líderes empáticos, a líderes amorosos, eficientes y amorosos, cercanos y activos. Y este evento del presidente que lo acercó a la gente, tuvo un impacto muy positivo sobre la valoración de su liderazgo. ¿Piensa usted que esta sería una de las claves para el futuro? Fundamental, la cercanía. Si algo reclama a la gente, es la cercanía. Aunque a veces no le resuelvan los problemas, la gente quiere que la escuchen, que la entienda, que su líder sea empático, amoroso y eficiente. Por eso reclama cercanía. Fue un evento extraordinario. Quizás debió haber habido más cercanía, pero entendemos los problemas de seguridad o los riesgos en cuanto a la seguridad del presidente Maduro. Pero esa va a ser una cualidad fundamental para el fortalecimiento de su liderazgo y sus aspiraciones a la reelección. Hemos hablado de forma prolija sobre el tema de la oposición, con la cual usted ha sido bastante lapidario en sus afirmaciones. Hemos hablado también de las fuerzas revolucionarias, en la cual usted ha sido bastante prolijo en sus recomendaciones. Pero cuando uno analiza el tema de la intención de voto, hay un pedazo bien grande que es el de los ninis, que ni son opositores declarados ni son chavistas declarados. Quisiera un poco su análisis de este segmento. Sí, alrededor de la mitad de los venezolanos hoy se autodefine como ninis, ni chavista ni opositor, y se coloca en el centro político. Es una nueva configuración sociopolítica porque ya no es el ninis que está en contra de uno y en contra del otro. Este ninis, este 50% de los venezolanos, hoy tiene una visión de país. Hoy anda buscando una alternativa, visualiza una alternativa, las características de una alternativa. Para ellos la alternativa, son agóricos, le llamamos nosotros agóricos, porque hacen síntesis de las distintas propuestas. Hacen síntesis y elaboran una visión propia. Esa visión propia tiene que ver con una economía mixta, con la construcción de consensos policlasistas, con la eficiencia. Y no solo con la igualdad, la justicia, con la igualdad, la justicia, la inclusión y el protagonismo. Que ya son conquistas, no son banderas. Finalmente, hemos hablado de la tasa de variación de las variables que hemos analizado en esta entrevista. Y quisiera saber cuál es la proyección que ustedes hacen de la tasa de variación de las principales variables analizadas. La percepción de la gente, la percepción político-electoral. ¿Qué podríamos esperar en el futuro cercano en cuanto a la evolución de la opinión pública venezolana? Hasta ahora todos los indicadores se han comportado y se han cambiado muy favorablemente al gobierno bolivariano. Eso tiene que ver con que son los dueños de la escena. No hay competidor, ni siquiera hay un discurso crítico de la oposición. Aquí nadie habla mal del gobierno. Bueno, nadie en la oposición habla mal del gobierno. No porque se hayan vendido, sino porque no tienen discurso, no tienen relato, no tienen estrategia, no tienen herramientas lingüísticas y simbólicas. La oposición se va a seguir hundiendo. La oposición ya se hundió. Se hundió. Pero solo la podría resucitar si emerge un nuevo liderazgo. Porque eso también... Con las condiciones fundamentales. Porque eso... Relatos, símbolos, emociones. Por eso yo te preguntaba lo de 1993 y 1998. Porque si uno se mete en el periódico, va para la hemeroteca nacional que queda por Panteón y busca el periódico de enero del año de 1998, Hugo Chávez no salía en las encuestas. Salía Era Irene Sáez y salía Salas Rómez. Fue después de junio que Hugo Chávez se convirtió en algo impactante y arrasó literalmente con la elección del 98 y todas las elecciones que vinieron después. Entonces, obviamente, el hecho de que en el 98 hayamos tenido un fenómeno como el de Chávez, puede servir de aliciente a muchos actores políticos que digan, mira, de repente en el 2024 ocurre un milagro y se le da una vuelta a la torta. Es un escenario, es un escenario. Hasta ahora todo parece indicar que la oposición va a marchar dividida, desarticulada, sin propuesta, a las elecciones presidenciales del 2024. El chavismo tiene que fortalecerse desde el punto de vista simbólico, cultural y emocional. Tiene que renovarse, tiene que reimpulsarse, diría el comandante Chávez, para darle respuesta a las nuevas exigencias y a las nuevas aspiraciones. Este es un país que no es el mismo de hace 20 años. Este es un país con otras preguntas y está exigiendo nuevas respuestas. Bien, señor Schemmel, estuve muy agradecido por haber tenido la paciencia de compartir con nosotros toda la explicación de las variables que fueron analizadas en su reciente estudio de Monitor País. Y quisiera, como siempre, aprovechar que ya estamos llegando a la recta final del programa para que usted le dirija un mensaje al pueblo venezolano, a esos opositores, chavistas, independientes y todo lo que hay en la escena política nacional. Las cámaras son suyas. Lo único que podría decirle en este momento a los venezolanos es valorar, agradecer la madurez política y social que ha demostrado el pueblo venezolano en los últimos años. Es un pueblo valiente, fuerte, consecuente, comprometido, vigoroso, que ha aguantado amenazas, desestabilización, neurosis y las ha enfrentado valientemente. Mi mensaje es un reconocimiento, un reconocimiento al pueblo venezolano que ha demostrado una vez más de que se hacen los valientes. O sea, nos comimos las verdes y ahora vamos a comer las maduras. Nos comimos las maduras. Y no hubo riesgo a la estabilidad. Se intentó por todos los medios, militares y emocionales, de quebrar la voluntad, de quebrar el ánimo de la gente, de someter a la gente a un proceso de inestabilidad emocional, social y política terrible. Y la gente resistió esas amenazas y esas estrategias. Bien, ustedes lo escucharon a Oscar Cheme, presidente de Interlaces, que muy amablemente y de forma bastante prolija nos ha ofrecido los detalles de su reciente estudio Monitor País de la empresa Interlaces. Agradecidos por su participación. Y también a todos ustedes que muy amablemente nos han sentionado en nuestro programa 360.